¡Hola! En el contexto de la iniciativa Booktuber Bibliotecas CRA 2022 hemos realizado este pequeño video tutorial de la creación del canal de YouTube de tu establecimiento. Primero debes entrar a la página www.youtube.com y dirigirte a la casilla en la parte superior de la pantalla presionando el botón acceder. Esto te redirigirá a la cuenta Google con la cual tendrás que entrar. Si no tienes una cuenta Gmail tendrás que crearla. Una vez abierto en la parte superior verás un ícono circular con la imagen provisoria que te ayudará a la configuración de tu canal. Presionando la imagen superior de tu canal encontrarás la configuración donde deberás hacer clic en tu canal para luego presionar el ícono de la imagen el cual te llevará a la información general donde podrás personalizarlo. En la información básica podrás ingresar el nombre que deseen colocar al canal. Te recomendamos colocar el nombre de tu establecimiento. Además puedes usar una imagen que identifique a tu colegio como la insignia o una foto que refleje a tu comunidad escolar y agrega una pequeña descripción. ¡Y listo! Ya puedes comenzar a subir los vídeos de las y los alumnos que participarán en la iniciativa Booktuber Bibliotecas CRA 2022.